¡Hola, hola! A Edison, el profe del sabor, nuevamente con ustedes. Espero que hayan practicado la canción de la niña cumbia que nos enseñó el profe Carlos Legarda de la ciudad de Quigdó. Espero que lo hayan disfrutado. Este ritmo de cumbia ya lo habíamos visto también en los instrumentos de percusión días pasados para que los tengan presentes a la hora de hacer este ensamble. Hoy en nuestra sesión de ensamble musical vamos a hacer la flauta, soprano y la placa en nuestra plantilla. Para eso necesitamos estos dos materiales. El bolinillo con el que podemos hacer el chocolate y nuestra plantilla mágica, la que estuvimos creando la semana pasada. Así que anímate y ¡vamos allá! Para iniciar este primer momento tenemos que disponer nuestras manos para hacer el agarre de nuestra flauta virtual. Así que primero hacemos este lavadito y lo podemos acompañar cantando. Vebitos. Vebitos. Los brazos. Listo, así que ya estamos dispuestos y con nuestras manos y deditos atentos para lo que sigue. Como vamos a iniciar con la flauta es muy sencillo, es simplemente vamos a visualizar nuestro bolinillo especial para que tengamos el agarre preciso para la nota. Es muy importante que tengas en cuenta que mi mano va a ser tu mano izquierda y que mi mano de la parte inferior va a ser tu mano derecha. El sonido que vamos a trabajar es el sonido mi y va a sonar como la canción, la introducción de la canción de la niña cumbia. Simple, no nos movemos de ahí. Para la siguiente frase melódica en la placa utilizamos nuestra plantilla mágica y los dos marcadores o en su defecto las dos manitas. Vamos a ubicarnos en el mi número uno y voy a decir dos veces la frase. Mi, 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 re, 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 do, 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 re, re. Repito. Mi, 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 re, 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 do, 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 re, re. Y la frase final la hacemos desde el mi número 2. Mi, 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 re, 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 do, re, 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 do, re, 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 re En la mayor, cuando entramos a cantar. Entonces hay que tener presente, primera frase, do número uno. Segunda frase, do sostenido número dos. Digo la frase completa. Espero que la hayas disfrutado. La cumbia es uno de nuestros ritmos más representativos y recuerda que es de la región Caribe de nuestro país. No te olvides que puedes escoger cualquiera de los instrumentos que hemos practicado. Si deseas los instrumentos de percusión, la flauta o la placa, tú decides con cuál practicar la canción. Sin embargo, siempre canta toda la letra para que te acompañes bien la melodía. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerda, sesión, ensamble musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!